Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Saint Charles Capimi, Keran Bursin y Hande Ercel. Bueno, si primero tuvimos la entrevista de Hande Ercel, donde decía que no estaba con nadie, para luego decir que sí, que era cierto que había sido pillada tomando café con Keran Bursin en una cafetería, es decir, esas fotos fueron reales, entonces yo que tengo que hacer, creerme que los testigos de esa foto de ese día, diciendo que tenían actitud cariñosa, es verdad o es mentira, porque yo ya voy a acabar loca de atar, pues hoy tenemos que sumarle que Hande Ercel ha escrito en Twitter, no sé si tomármelo como un comunicado, no sé si tomármelo, es que no sé ni lo que pensar, bueno, os voy a traducir lo que pone Hande Ercel, supuestamente esto sería lo que ha escrito Hande Ercel cada mañana me despierto con una noticia diferente, no hay nadie en mi vida, no me arrastres a tu mundo de sueños bueno, y aquí tenemos la comparativa con lo que escribió Keran Bursin Bursin, normalmente no hago esto, pero estas son noticias de mierda, estoy soltero y lo he estado y lo he estado muy agradecido, si tú y quien quiera que lea esto dejaran de difundir noticias de mierda y simplemente se centren en sus propias vidas o noticias reales a ver chicos y chicas, en su día se dudó si realmente Keran Bursin había escrito esto porque nos sorprendió bastante por el vocabulario pero también he de decir que no es muy usual que Hande Ercel se exprese vía Twitter ella es muchísimo más de Instagram, de hecho, creo que son escasas las veces desde que yo sigo a Hande vía Twitter, que ha escrito algo allí ella se expresa más vía Instagram, a lo mejor me estoy equivocando yo pero me lo podéis dejar en comentarios y es que Hande tiene que estar muy cansada porque ha saltado la noticia en la cual la relacionan con otro chico y os dejo la noticia y esta es la noticia, el rumor que está circulando Hande Ercel se divirtió con Hakan Savanzi en un lugar en Emirga y continuó la fiesta en la mansión bueno, lo que dan a entender en esta noticia de ser mentira pues es otro bulo más para hacer daño yo creo que el comunicado bueno, comunicado para mí no es un comunicado va más por este tipo de noticias que día tras día la emparejan con alguien que más que por Keran Bursin en sí a ver, para mí un comunicado sería que la manager de Hande Ercel en el momento que lo dejó con Keran Bursin se hubiera hecho un comunicado y se hubiera quitado todo tipo de especulaciones al igual que lo hubiera hecho Keran Bursin nadie hubiera especulado y se hubiera asimilado que la pareja había roto ¿qué es lo que yo estoy pensando? pues sinceramente hoy ya no sé ni lo que pensar porque si la foto de Starbucks es cierta lo que dicen los testigos es cierto yo ya es que no entiendo nada sinceramente he estado leyendo muchos comentarios he estado investigando en redes sociales y es que hay algo que realmente me llama la atención y os diré el que poco antes de realizar el viaje a Maldivas tanto Keran Bursin como Hande Ercel negaban su relación negaban que fueran pareja eran solo amigos todo lo demás eran invento de los fans inventos de la prensa luego aquí estaban mintiendo los dos entonces leo que Eran Bursin no es capaz de mentir Hande Ercel no es capaz de mentir aquí lo estaban haciendo y creo haber entendido que era ¿por qué? por contrato no podían difundir que eran pareja todo esto pasa porque nosotros aquí tenemos una visión de las cosas totalmente diferente a las que se tiene allí para nosotras y nosotros lo más sencillo es que hubieran sacado desde el momento uno un comunicado diciendo Keran Bursin y Hande Ercel hemos roto seguimos siendo buenos amigos los seguimos admirando como actores que son maravillosos y maravillosas personas independientemente de con qué persona estén porque yo los seguiré apoyando pero es que esto ya yo ya no sé por dónde cogerlo no sé si soy solo yo o a vosotras y vosotros también os está pasando porque es cierto que se ha hablado de una reconciliación en Turquía la prensa reconocía que se habían reconciliado en España que se habían reconciliado y ahora nos saltan con esto no sé si esta forma de actuar es aconsejada por quienes dirigen sus carreras o las toman ellos mismos pero yo para mí que lo sencillo sería desde el momento uno haber dicho hay esto, esto y esto y nadie hubiera especulado desde mi punto de vista otra cosa que no entiendo es si se lleva hablando durante semanas ya casi un mes de la reconciliación hanker es decir entre Keran Bursin y Hande Ercel ¿por qué en ese momento no escribe y desmiente? ¿por qué ahora? ¿por qué Keran Bursin cuando le preguntan en sus últimas entrevistas en eventos dice este no es el momento y el lugar en vez de decir estoy soltero o chicos somos buenos amigos no hay nada entre nosotros porque así la gente lo que hace es hacerse ilusiones a los que le gusta la pareja le encantaba esta pareja y nos gusta esta pareja que nos hagamos ilusiones porque las personas tienen sentimientos leñes no sé es que hoy estoy hoy estoy no sé cómo describirlo veo que aquí hay una serie de intereses una serie de cosas bastante raras que no que no llego a comprender por mucha sociedad diferente que sé cultura diferente hay cosas que que no llego a comprender no sé os estaré leyendo en comentarios pero es que la verdad últimamente no hay por dónde coger nada en fin me despido hasta un próximo vídeo chao chao